Mi línea de investigación fundamental se centra en el diseño de circuitos para aplicaciones de distintas naturalezas empleando tecnologías emergentes, es decir, aquellos dispositivos que en un futuro permitirán sustituir a las tecnologías CMOS convencionales con las que se fabrican los circuitos actualmente. Bien, pues el potencial de la línea de investigación que desarrollo es claro y su impacto en la sociedad pues también es evidente, dado que la adopción de estas tecnologías emergentes va a permitir en un futuro hacer que la micro y la nano electrónica puedan hacer frente a los requerimientos que actualmente y en el futuro demandarán las aplicaciones que van a dirigir el mercado, como por ejemplo puede ser el caso de Internet de las Cosas, que es una de las aplicaciones, como digo, que en un futuro a medio y a largo plazo van a ser quizás de las más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!